En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de la abuela Aida. Aida Kancepolski y David Rosenfeld tuvieron tres hijos. Walter fue el último. Nació en 1956. Formó pareja con Patricia Marcuso. El día de la madre de 1977, desde Mar del Plata, Walter se comunicó con Aida. Le contó que Patricia estaba embarazada. Dos días después, ambos fueron secuestrados. Como una excepción al plan sistemático de apropiación de menores, el bebé fue devuelto a su abuela materna. Las dos abuelas no se conocían. Ignorando este suceso, Aida presentó la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo. Su búsqueda comenzaba. Y no se podía abrir la boca, porque todos éramos mudos, sordos y ciegos. Ni hablaba por teléfono con mis hijas, porque tenía miedo. Yo tenía miedo y miraba para todos lados, no porque desaparezca yo. Después, ¿quién lo busca Sebastián? Decían. ¿Quién lo busca Walter? Antes de la desaparición de Walter, Aida se había divorciado, necesitaba trabajar. Repartía la semana entre su empleo y abuelas de Plaza de Mayo. Los sábados y domingos viajaba a Mar del Plata. Allí, seguía buscando. Negrita Cegarra, o sea, era abuela de Mar del Plata y venía. Encontramos a tu bebé, me dijo Aida. Me dice, bueno, no es un bebé, porque tiene cuatro años. Yo casi me muero. Walter y Patricia permanecen desaparecidos. Y después, Sebastián pudo encontrarse con Aida y con el resto de su familia. No puede haber nada peor que le lleve, que un hijo que vos lo tenés al lado, que de repente se fume, que no lo veas más. Y lo tengo a Sebastián, que yo digo, la desgracia más grande que le pueda pasar a uno. Le pasa a una madre que le lleven a un hijo. Pero la suerte de haber encontrado a un nieto también la tuve. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Sonido de la Búsqueda Gracias.